Hey, 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 F, se me moca de pinga, F, se me moca de pinga, F, F, se me moca de pinga, F, se me moca de pinga, F, se me moca de pinga, F, se me moca de pinga . La quiero moja vista, yo no se la meto seca Hey, 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 te quiero una saga del tiktok bien rica Mami, ya se saben como es, Si quiere me le cago en español y hasta en ingles Debo al revés Le hago un doblez Vámonos, hijueputa, usted a mí me dice adónde es Se mamó, se mamó, se mamó, se mamó, ey, se mamó, carepicha Se mamó, se mamó, se mamó, ey, F, se mamó, carepicha F, hijueputa, ey, F, te mamaste, F, hijueputa, ey, te mamaste, te mamaste F, se mamó, carepicha, F, se mamó, se mamó, F, super saiyajin y bestiós, por dos Nadie se mete con este flow, pocos ojos, ey Vaya pónganse a cremita para lubricarse el culo Que va, mamita, aquí la vara no jugando, ey Le voy demostrando que esta tiene poder, va recargando, ey Pa' cuando quieran, hijueputa, de que aquí yo los estoy esperando, ey Apunto y disparo, la nerf, ey, pincha, se me jodió Le metí una bolincha F Se mamó, carepicha Aopay, pay A toda vibra mala, bye, bye Antómica me dice senpai Anatómica como ya aquí no hay Tiro buenas rimas, no hago pantomimas Me en el ego estoy a samurái Según mis cálculos, quien te quisiera, mejor que yo no hay Tengo todo lo que yo merezco y aún así le ofrezco Un repertorio como aquí no hay Lo invito y si no le fascino, bye De un pichazo lo mando hasta Hawaii No cualquier chata con rima barata les ofrece este talento Que lo escribe en su cuaderno O lo noto en su teléfono, ey Aquí todo es freestyle Todo es improvisar No se sale del momento Aún así yo lo reviento Ustedes son un simple intento Hasta fallido también No suenan bien No quería ser, no, que no son Yo que su tata Hubiera usado condón Hubiera sabido Que me saldría tremendo sobón Madre pero no sea güey Da gracia Eso es un don Ey Eso es un don Ey